ya estoy aquí a unas cuadras de al super ahí generalmente compro lo que es la carne compro también la salchichonería me gusta mucho comprar el camote ahí y pues creo que es lo único que voy a comprar ahorita les muestro y bueno chicas ya vamos llegando y en la entrada tienen flores naturales yo creo que es por la temporada que los empiezan a sacar pero si están arriba del precio que puedes conseguir en un vivero y pues les hace falta agua chicas ya entramos al área de frutas y verduras y aquí podemos encontrar plantas naturales aromáticas que son como la menta, la hierbabuena la manzanilla etcétera yo no compro las frutas ni las verduras aquí solamente voy a estar agregando la espinaca dos manojos y una de cilantro a mí me encanta acompañar la comida con aguacate en esta ocasión el precio estaba en 99,90 y pues solamente voy a estar agregando dos aquí está el área de la carnicería por eso me gusta llevar mi lista de compras para no distraerme y no llevar cosas de más y también trato de ir bien comida porque luego se me antojan muchas galletas o cosas así que tienen gran cantidad de azúcar entonces evitamos con nuestra lista llevar cosas de más aquí voy a estar variando en cuanto a la carne ahorita les voy a mostrar cuál es la que escogí para esta semana y y y y y y y y y Ya estamos en el área de salchichonería Y voy a agarrar un paquete de jamón virginia De lala Queso manchego Y queso mozzarella Y bueno también estaba Checando el precio del huevo Y agarré un paquete de pétalo De cervito haya Y creo que ya es todo chicas Chicas ya estoy aquí en la casa Estoy bien acalorada Ahorita me voy a cambiar Y lo que les mostré Ahí en el super fue lo que compré Solamente hubo una cosa Que no estaba considerada Pero la voy a estar utilizando Porque quiero darle un cambio diferente Al baño Y compré un protector ¿Cómo se llama? La cubierta para la taza Y de ahí en fuera pues Les mostré ahí lo que Lo que compré Ahorita voy a estar acomodando la despensa Limpiar mi refri Creo que andaba muy acelerada chicas Esto fue lo que compramos De frutas y verduras En María Luisa En Saltillo La verdad es que ahí encontrarás Abarrotes Y todo muy económico A mí me encanta mucho ir ahí Y bueno Pues vean la calidad De la fruta De la verdura Verdura Perdón La verdad es que es demasiado buena Solamente que sin Hay que desinfectarla Antes de guardarla En el refrigerador Les voy a dar como que un Más o menos De la cantidad Que compro Trato de que De comprar un poquito de más Más o menos Es pasadito De un kilo La calabaza El limón Este que más Bastante papa Porque Como les digo Les menciono que Somos varios integrantes Aquí de la familia Y hay que hacer rendir La comida Cebolla Chile jalapeño Chile serrano Tomate Había tomates Bien chiquitos Pero la verdad es que Si están muy bien Igual Se conservan muy bien En el refri La lechuga Creo que está como En 6 pesos Y en la tienda Si bien te va Cuesta como 21 pesos A mi me gusta tener De todo Y hacer Mi menú semanal Y ahorita En un ratito más Se los voy a compartir Voy a empezar A limpiar A desinfectar Las verduras Lo que primero hago Es Ponerlo aquí En En un topper Los voy a enjuagar Y después Los voy a lavar Con agua Y jabón Les voy a quitar Las colillas A los chiles serranos Y también voy a Limpiar el tomatillo Ahí en María Luisa Si lo compras Así Es un precio Y si Le quitas la cáscara Es otro precio A mi A la A la cebolla Me gusta quitarle Unos Unas dos capas Igual Este Para checar Que todo Esté Perfectamente Limpio Primero Voy a estar Enjuagando Y después Lo lavo Con agua Y con jabón Y luego Ya lo sumerjo Unos Diez segundos Con el Microblin Y dejo Que se Que se seque A la temperatura Ambiente Antes de Guardarla En el Refrigerador ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, por aquí tengo leche. He tratado de cambiársela, pero a mis hijos, no sé, ya no toman tanta leche y a Mariel no le gusta otra leche que no sea esta. Entonces seguimos comprando de esa para que ella pueda tomarlo. Y en esta caja guardo todo lo que es de la salsichonería y para el lonche de los niños. Por ahí tengo queso, jamón. Tengo también queso para sándwiches. Por ahí también me quedaba el chicharrón prensado que espero hacerlo ya esta semana porque ya tiene una semana ahí y no quiero que se me eche a perder. A mí me gusta mucho acompañar mis desayunos cuando preparo huevo. Así me gusta acompañarlo con queso panela. Por aquí todavía tengo como uno y medio, un paquete nuevo y uno como a la mitad. Y luego en la parte de abajo tengo toppers. Solamente compré dos aguacates, chicas. Y por acá tengo arroz. Tengo nopales ya cocidos. Y por la parte de abajo tengo frijoles también cocidos. Aquí en la parte de abajo guardo algunas cosas de yogures que ya tienen como una semana aquí también de la semana pasada que trajimos. Y es para los niños, los yacult y los yogures pues generalmente los agarra mi esposo también cuando se va en la mañana al trabajo. Así es como yo conservo la espinaca y el cilantro. Y la verdad es que no dura tanto tiempo porque trato de cocinarla entre más rápido mejor. Y ya en la parte de abajo ya como de las frutas y las verduras. Por acá tengo nopales, gran cantidad de papa, chile, pimiento, morrón, etc. El huevo nunca debe de faltar aquí. Lo consumimos mucho sobre todo a veces para cenar, a veces para desayunar. Por aquí tengo verduras que solamente ocupo un poco y aquí los voy guardando. Este mango es de Génesis, que se lo acabo de cortar. Se come solamente la mitad. Y por ahí tengo cremas, mayonesa, un poco de todo, chicas. Así es como quedó mi refri. Antes de irnos a las compras en el super, ya había hecho yo mi... Mi menú semanal. Yo lo hago en un cuaderno normal y ahí voy haciendo la comida de la semana. Por ejemplo, hoy es viernes y compro comida de viernes a viernes, o sea, una semana completa. Generalmente, cuando cae en domingo, o mi esposo compra para comer o para cenar. Entonces, solamente yo considero hacer dos comidas o el desayuno. O compra él el desayuno y ya yo hago comida y cena, o él compra la comida y yo hago el desayuno y la cena. Así. Les voy a compartir mi menú semanal para que ustedes también agarren ideas. La gran mayoría de los ingredientes yo los tengo en la despensa, los tengo también en el refrigerador. Como vieron, generalmente lo que siempre se compra por semana, pues es la carne. Cosas como de cuidado personal, como es el shampoo, la crema, pasta de dientes, el rollo o así. Tratamos de estar comprándolo por quincena. Y pues el shampoo sí nos dura el mes, entonces hay cosas que sí te van a durar un mes. Hay cosas que sí tienes que comprar así por semana o por quincena. La despensa también, cuando es enlatados, verduras enlatadas, arroz, frijoles, aceite, azúcar, todo eso. También tenemos una semana en específico porque, bueno, esta semana compramos lo que es salchichonería. Esta semana, pues todos los niños van a la escuela, entonces se llevan algo de almorzar también. También considero, chicas, que sí hago gran cantidad de comida y yo cocino casi al día porque no sé si les pasa, pero mi refri es muy pequeño, entonces no puedo estar almacenando tanta comida. Aparte, el arroz, por ejemplo, si lo meto al refri, siento que ya no sabe igual. Voy a estar cocinando al momento porque luego ya lo que se mete al refri ya no se come. Nada más guardo ahí los frijoles, eso sí, los frijoles y yo creo que nada más. Si no consumimos cosas que son como yogures, gelatinas o así, trato de hacerlas yo también en casa. También trato de hacerles mangonadas. Cuando me queda tiempo, se los preparo, bollos y así. Como es temporada de frío y de calor, pues sí se te antoja comerte algo frío y así evitar comprar en la tienda. Acá en Saltillo hay como cuatro o cinco sucursales, no recuerdo, pero están la de Morelos, está la de Misión Cerritos, la de Tlaxcala, la de Otilio González. Creo que son cuatro y es como una bodega grande y la verdad es que los precios están económicos. Generalmente, bueno, antes me acompañaba mi esposo, ahorita voy yo sola, ya él se queda aquí al cuidado de los niños y también es como una distracción para mí. Yo me voy en Transporte Público y el costo es de 10 pesos porque en las localidades donde yo vivo, que es en Ramos Arispe, siento yo que el taxi es muy caro. El costo del viaje es de 80 pesos de ida y 80 pesos de regreso, entonces ahí serían 160 pesos. Y bueno, como voy yo sola, pues prefiero ir en Transporte Público y luego, como no son tantas cosas, pues son cosas que sí puedo cargar, que no es de mucho peso. Y déjenme les paso el costo de lo que fue de Al Súper. Una cosa que me faltó mencionarles es de que somos una familia de siete integrantes. Somos, bueno, ya considero a Sofi como adulto, tres adultos, cuatro niños. Génesis, pues ya también come, también le voy apartando a ella comida y carne y fruta y verdura. Este, ya ella come prácticamente de todo. Y bueno, y bueno chicas, mi esposo me da 1,800 pesos aproximadamente por semana para lo que es la compra de la despensa. Les voy a pasar cuánto me gasté en lo que es la carne. La carne, la selga, el cilantro, la servito haya y el protector para la taza del baño fueron 735.39 pesos y 164.74 de lo que es la salchichonería. Compré un paquete de jamón Virginia Plenia, que tenía un costo de 42.90. También compré queso Oaxaca y queso manchego. Bueno, en total yo pagué en Al Súper 900.13 pesos y más aparte lo de la verdura y la fruta que fueron 330 pesos en total. Ahí, pues solamente me falta el costo del transporte, que fueron 20 pesos. Y bueno, pues tratamos de no estar comprando comida rápida en los fines de semana porque antes sí decíamos, no, pues nos lo merecemos, ya este, tú descansa, ya no cocines en fin de semana, yo compro de comer, pero a veces nos gastábamos hasta 1,200 pesos. Entonces, este, ya evitamos comprar comida rápida. A veces sí lo hacemos, pero ya es muy raro. También, como les comentaba, comprar refrescos y cosas que no son saludables, también tratamos de evitarlos. Las galletas y todo eso, por la temporada de calor hay muchas cosas que ya no compro, por ejemplo, el pan, galletas y cosas así, o sea, no se nos antoja. Espero que este video les haya gustado, que hayan agarrado ideas. Y bueno, este video ya se los debía yo desde abril, si mal no recuerdo. Muchas gracias a las personas que me dejan sus comentarios, que mandan mensajito por Instagram. Ahí estamos más en contacto, chicas. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.